¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. La Uso saluda el acuerdo de paz firmada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 27 billones al año es el costo de la guerra en Colombia. La Uso apoya el sí por el plebiscito. Como conclusión de la Segunda Asamblea por la Paz, se creó Mesa Minoenergética y Ambiental. Al cierre de nuestro informativo, espere. Barranqueños enciende luz de esperanza para que el Gobierno Nacional ejecute el PMRB. La Unión Sindical Obrera saluda el histórico acuerdo de paz logrado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, hecho que pondrá fin a 50 años de conflicto armado en el país. Para esto, saludamos a nuestro presidente César Loza. Un saludo mundial y afectuoso que quiero hacer extensivo a los televidentes de Semanario Obrero. Con relación a la paz, la Uso celebra. Los acuerdos cerrados definitivamente esta semana en La Habana, consideramos que es una oportunidad histórica la que tenemos los colombianos para acabar de una vez por todas con este conflicto armado que tiene más de 52 años. Queremos invitar fraternalmente a todas las personas que nos siguen, a través de los diferentes medios de comunicación, a nuestros afiliados, a las comunidades, para que el 2 de octubre respaldemos con un sí contundente la refrendación de estos acuerdos. 27 billones al año es el costo de la guerra en Colombia, lo que podría ser transformado en mejor educación, salud y bienestar social para el país. En este sentido, la Uso no solo celebra este trascendental acontecimiento, sino que junto a las organizaciones sociales respalda el sí por el plebiscito. Luego de cuatro años de conversaciones, este miércoles terminaron las negociaciones entre el gobierno y las FARC. La noticia nacional fue seguida minuto a minuto por la organización sindical en la CDF de Paz en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, un gran sector de líderes sociales, populares, sindicales, hoy celebramos y hacemos un brindis por este gran anuncio que se ha hecho al país de ese acuerdo final entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Es un paso importante, ahora necesitamos los colombianos y las colombianas salir a refrendar esos acuerdos el próximo 2 de octubre, como ya se ha anunciado, para de manera definitiva enterrar 52 años de un capítulo sangriento que jamás debió existir en Colombia y que esperamos que no se repita. Por eso esto nos genera mucha felicidad, nos genera mucha emoción ser parte de esta generación que tendremos esta oportunidad, pero sobre todo esta responsabilidad de ponerle candado y enterrarlo en el fondo del mar, este conflicto armado. Hoy se avizora el final de la guerra colombiana y también el comienzo de un componente de la paz continental, un proceso avalado por el mundo con un ingrediente esencial para garantizar su estabilidad, se construye enmarcado en la preservación de los derechos de quienes han sido las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las víctimas que no fueron actores distantes del debate, sino protagonistas y que hacia el futuro serán parte determinante para la construcción de la paz. Barranca Bermeja tiene autoridad moral para hablar de paz. Barranca Bermeja ha sido una de las poblaciones de las ciudades más afectadas por el conflicto armado y por eso nosotros decimos sí a la paz y respaldaremos y acudiremos masivamente a las urnas para decir enterremos este conflicto y resolvamos nuestras diferencias, ya no por la vía de las armas, sino por la vía de la contradicción de las ideas, en el civilismo, en el ejercicio democrático y en la institucionalidad. Para las organizaciones sociales la firma del acuerdo se convierte en una oportunidad para dar inicio a una etapa de transformación en la sociedad colombiana sobre la base de la reconciliación y la inclusión, por eso al igual que la uso, apoyan el sí al plebiscito. Estamos muy felices, yo creo que el movimiento de derechos humanos en Barranca Bermeja y la región y de toda Colombia está muy feliz con la firma de este acuerdo porque esto significa un avance en la construcción de la paz. Lo hemos dicho, en La Habana no se va a construir la paz, pero nos da la oportunidad con el inicio del fin de la guerra de construir desde la civilidad las iniciativas de paz comunitarias y territoriales en la región y en nuestras localidades. Como lo dijera en su momento el jefe negociador del gobierno en la mesa de La Habana, Humberto de la Calle, aunque ambas partes hubiesen preferido más lo que hoy se anuncia, es lo más viable para acabar con un conflicto de 52 años. Es un acuerdo sobre lo posible, pero la sociedad colombiana depende que sea ejecutado. Régulo Madero ha sido un reconocido e incansable defensor de derechos humanos en el país y especialmente en la región del Magdalena Medio. Por eso hablamos con él sobre el sentido, el significado que tienen los acuerdos de paz para Colombia luego de ser testigo de tantos crímenes, desplazamientos, desapariciones y otros hechos producto del conflicto armado. No, votar por el no, con todo respeto, es seguir la confrontación, continuar los desencuentros, continuar el desplazamiento, continuar las ejecuciones extrajudiciales, esos momentos terribles que ocurrieron aquí en Barranca Bermeja, continuar las masacres y creo que esa experiencia amarga que ha empañado la vida de muchas y de muchos en Barranca Bermeja, de muchos amigos míos y amigas mías, no queremos volvernos a vivir. Hay que superar definitivamente, hay que superar la guerra, hay que darnos la gran oportunidad de construir un nuevo momento histórico, un nuevo proceso de relacionamiento y de construcción social entre todas y todos. Así recuerda a Régulo Madero, defensor de los derechos humanos, la época más sangrienta en Barranca Bermeja, Santander, protagonizadas por las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL. Desde luego de los paramilitares, la presencia de estos grupos armados ilegales durante la década de los 90 generó una dinámica violenta que incluyó varias acciones armadas en el puerto petrolero, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, destrucción a los ductos, torres de energía, quemas de buses, tractomulas y otros vehículos, así como secuestros y ataques a la fuerza pública. Entre los hechos más sangrientos se encuentran las masajes perpetuadas por grupos de autodefensas entre el 16 y el 17 de mayo del año 1998 en el sector suroriental, el 27 de febrero de 1999 en la zona nororiental, el 27 de septiembre del mismo año, en el barrio Los Corales, al suroriente, hechos en los que resultaron muertos más de 40 personas. Algunas de estas masacres, como la de mayo de 1998, estuvieron acompañadas de desapariciones en ese momento tras la ejecución extrajudicial de siete jóvenes señalados de ser auxiliadores de las milicias urbanas del EPL y el ELN. Las autodefensas de Santander y Sur del Cesar se llevaron a la fuerza alrededor de 40 pobladores de los barrios surorientales del puerto, de los cuales 25 no regresaron. De todo ello, Régulo Madero fue testigo desde su trabajo como defensor de la vida. Es por eso que hoy manifiesta su alegría por el fin del conflicto armado en Colombia. Está más cerca a su fin. Este es un sueño histórico que añoramos muchas personas que hoy no estamos, o que no están, perdón, que quisieron que Barranca Bermeja viviera en paz, viviera en armonía, viviera en amor, viviéramos el momento de promoción de la vida, pero desafortunadamente no están. En memoria de ellos, este gran evento. Este inicio de construcción de paz y de superación definitivamente del conflicto armado. Para ellos toda la gloria y para la gente de Barranca Bermeja y Magdalena Medio, todos los esfuerzos, toda la unidad, la unidad de esfuerzo para construir un sueño territorial que se llama paz, paz para todas y para todos. Entonces, aquí estamos contentos, con todas y todos. Para este hombre que ha dedicado casi toda su vida a defender los derechos humanos, el acuerdo logrado corresponde a un sueño colectivo de justicia social. Estamos frente a un acuerdo de paz dirigido a terminar definitivamente el conflicto armado. Se inicia la terminación definitiva del conflicto armado. Hay unos acuerdos programáticos en materia de tierra, en materia de superación de las problemáticas que originaron el conflicto armado. La participación política. Hoy estamos construyendo o tenemos la posibilidad de construir una nueva Colombia. Eso sí, sin refrendar los acuerdos, eso es imposible. Hay que refrendarlos primero. Todo el país, convocamos a todo el país a refrendar los acuerdos, a votar sí a la paz. ¿Cierto? Porque esa es la vía que nos permite promover la vida, no la muerte. Por fin se ha cerrado una negociación que deja una serie de acuerdos básicos y medidas de confianza por implementar. Ahora el proceso de paz se traslada a Colombia, donde se iniciará una etapa crucial en el proceso. La refrendación de todo lo que Régulo apoya totalmente, pues es un convencido de que las nuevas generaciones merecen vivir en un país en paz. Lo mejor que pudimos hacer en todo ese tiempo fue salvar vidas. Desafortunadamente tuvimos que trasladarlos a otros lugares, pero significó la vida para esas personas, para miles y miles de personas. Colocar esta situación problemática, denunciarla, en los estrados internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel nacional, ante los Estados Unidos, ante la Unión Europea. Para nosotros fue un gran desafío y una contribución quizás para llegar a este momento que hoy vivimos todas y todos los colombianos. Régulo Madero es de la Corporación Nacional Fede Paz y otras organizaciones sociales se la juegan por el previsito por la paz, a través del cual los colombianos tomarán la decisión de respaldar o negar en las urnas lo que ha sido acordado en La Habana. Si él sí se impone, empezará entonces la tarea de posconflicto y de paso el reto para las próximas generaciones de Colombia convertirlo pactado en la ruta de navegación de una sociedad reconciliadora. Y si él no gana, Colombia seguirá condenada a otros 50 años más de guerra, muerte, dolor e impunidad. Vamos a la pausa en nuestro programa y ya regresamos con más información. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. fruto de las conclusiones de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz en el año 2015, organizaciones sociales, sindicales y ambientales del país lanzan la Mesa Social Minero Energética y Ambiental. Este espacio surge como iniciativa de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, organizada por la USO, el Ministerio del Trabajo y la Universidad Nacional durante el año 2015, que contó con la vinculación de casi 11.000 personas en representación de diversos sectores de la sociedad que participaron en un proceso de debate y reflexión en torno a construir iniciativas para hacer una paz sostenible a largo plazo, teniendo en cuenta un modelo apropiado de exploración, uso y usufructo de los recursos mineroenergéticos. Quiero darles la bienvenida e invitarlos a conformar y fortalecer esta iniciativa que está llamada a construir un escenario de diálogo con la participación de todos los actores del sector que incluye comunidades, trabajadores, organizaciones sociales, ambientalistas, comunidades indígenas, afros, raizales, pueblos ron, la iglesia y sus diferentes expresiones, estudiantes, la academia, sectores políticos, empresarios y la institucionalidad de cara a generar un cambio de perspectiva sobre el uso, consumo, producción, distribución y comercialización de la energía y cada una de las fuentes energéticas. El sector mineroenergético es y será determinante en la construcción de paz. Hace muy poco, antes de la caída en los precios internacionales del crudo, el 25% de los ingresos fiscales del Estado dependían de este renglón de la economía. Sin embargo, a pesar del gran aporte al país, cuando se analizan sus consecuencias, encontramos un devastador impacto ambiental y social. Los municipios con minería en gran escala tienen necesidades básicas insatisfechas. La tasa de mortalidad infantil es más alta. Hay mayor conflictividad social, conflictividad armada, armada, campea la corrupción, presentan alto desempleo, se contaminan sus fuentes de agua, se producen daños a sus ecosistemas en ocasiones irreparables, entre otras consecuencias. La dura realidad en la mayor parte del territorio nacional donde se hace explotación de la actividad mineroenergética, esta no redunda en la calidad de vida de la población, todo lo contrario la empeora y así jamás se podrá construir paz. Quiero hacer algunas cortas reflexiones sobre las importantes palabras de instalación del presidente de la USO que son motivo de reflexión permanente y especialmente en esta etapa de Ancara a la refrendación de los acuerdos del próximo 2 de octubre. La primera de ellas es sin lugar a dudas la necesidad urgente de garantizar que se apruebe el acuerdo con las FARC en las urnas. Es una necesidad inaplazable por cuanto a nadie le queda la menor duda que el proceso está en pleno desarrollo de sacar las armas de la política es esencial para la construcción de la democracia plena profunda de la que él habla. La transformación del modelo de este país pasa por la profundización de la democracia fruto de la terminación del conflicto armado. Sin lugar a dudas hoy en día en Colombia pensar quienes hemos hecho política en medio de las balas yo fui candidata a la alcaldía mayor de Bogotá una vez antes que el año pasado y fue en el año 1988 ese año de muy triste recordación porque al lado de estrenarse la elección popular de alcaldes se estaba culminando la eliminación a sangre y fuego de la unión patriótica movimiento con el cual fui candidata a la alcaldía mayor de Bogotá Ecopetrol continúa con su política antisindical y violando el derecho a realizar la actividad sindical dentro de la refinería de Barranca Bermeja por esta razón la organización realizó diferentes jornadas para denunciar la práctica de la administración de la empresa la negativa de la administración de Ecopetrol de impedir al abuso su directiva a realizar de manera libre su trabajo sindical es el punto de quiebro en la relación entre el sindicato y la empresa la organización sindical se volcó aquí a esta puerta el 25 de agosto para reclamarle exigirle a la administración de Ecopetrol respeto por esta organización sindical exigirle que cumpla los compromisos a los cuales se llega con esta organización sindical en los diferentes escenarios estamos denunciando que el día de ayer después de que el pasado 25 de mayo en reunión sostenida con el mismo vicepresidente de refinación y petroquímica Tomás Hernández se llegó a un acuerdo de construir de nombrar unos equipos interdisciplinarios por parte de la administración y por parte de la organización sindical para que se abordara una agenda técnica referente en cuanto al estado de la refinería y una mesa política una mesa de relacionamiento sindical para abordar los diferentes temas que este sindicato debe elevar a la administración como es el tema de los ingresos de los dirigentes sindicales a las áreas de la refinería como es posible que esta refinería de Barranca sea la única área operativa de copetrol en la cual existe restricción para ingresos de los dirigentes en ninguna otra área de copetrol pasa esto la política antisindical desarrollada desde la gerencia de la refinería en el puerto petrolero es rechazada por la uso toda vez que impide el ejercicio propio del sindicato y el encuentro con los trabajadores violando los acuerdos pactados en convención colectiva de trabajo esto demuestra la actitud descalificadora la poca voluntad de la administración de la refinería en cabeza del ingeniero Orlando Díaz para sentarse con este sindicato de manera civilizada abordar los diferentes temas que se plantean en los diferentes escenarios de relacionamiento como es posible que la administración de copetrol utilice ese veto que tiene los dirigentes para el ingreso para venir implementando medidas arbitrales en contra de los intereses de los trabajadores el caso más reciente es la jornada laboral que se impuso de manera unilateral de jornadas extenuantes de 12 horas para los trabajadores muy a pesar de que ya la autoridad competente del trabajo la territorial Barranca Bermeja del ministerio le haya hecho en tres oportunidades la acción preventiva de copetrol diciéndole que se abstuviera de implementar las jornadas laborales hasta tanto no se abordara con la organización sindical las reuniones con la administración en los últimos días para abordar este tema no arrojaron ningún resultado por lo que el abuso ha señalado que retomará las jornadas sindicales como los mitin y plan reglamento es una violación directa de la convención colectiva de trabajo cuando nosotros tenemos pactada la jornada laboral en la convención asimismo una violación directa sobre la norma laboral lo que establece el código sustantivo de trabajo en sus artículos 165 y sus siguientes entonces en esa medida es muy difícil así construir es muy difícil así poder entenderse de una manera civilista y en esa medida pues nos vemos abocados a venir a darle la cara a los trabajadores y denunciar todos estos diferentes atropellos toda esta diferente situación que se viene presentando el tema de la refinería el tema de la integridad de las diferentes plantas de proceso es importantísimo que se le dé una solución y se le dé un tratamiento adecuado la refinería requiere un mantenimiento más adecuado más técnico con alcances verdaderamente que permitan operar dentro del marco de la confiabilidad de la seguridad dentro del marco de la productividad la organización sindical hace extensivo el llamado a todos sus afiliados para que acaten las orientaciones emanadas aunque no contó con una masiva participación lamentablemente se realizaron las actividades previstas para el 25 de agosto en el marco del cumpleaños de ecopetrol exigiéndole al gobierno nacional y a ecopetrol la ejecución del pmrb ya que en la actualidad barranca bermeja enfrenta una dura crisis económica algo muy paradójico que está ocurriendo ahorita en la ciudad de barranca bermeja es que es que la refinería reporta enormes ganancias pero la ciudad está sumida en una crisis social y económica no hay empleo las familias se están se están separando se están acabando porque no hay empleo la gente se está yendo el comercio está colapsando las casas vacías el transporte público quebrándose los taxistas no consiguen la tarifa de todos los días ya ni siquiera el negocio del rebusque a través del transporte informal de las motos es suficiente entonces y eso la ciudad no se lo ha preguntado la ciudad no reclama eso la refinería con enormes ganancias y la ciudad sumida en la pobreza si definitivamente hay un sentimiento como de una otredad negativa como una desesperanza es doloroso lo que constatamos esta semana logramos consolidar un listado de unas 6 mil personas trabajadores de la refinería que regularmente trabajan allí regular temporalmente pero que tienen un vínculo laboral con la refinería y esta semana que los estuvimos llamando nos encontramos que por lo menos hay un 20% de ellos que están partiendo de la ciudad y eso si me parece pues ya el colmo de la etapa que nosotros prefiramos irnos a aventurar que hacer pie aquí en nuestra ciudad para salvar la ciudad que es la ciudad donde están nuestras familias nuestros afectos en ese sentido estamos diciendo por favor aquí hay varios fenómenos que se están presentando el fenómeno de las mujeres cabeza de familia que se encuentran batallando solas para sacar adelante un hogar y ya no por el tema de la guerra sino por la guerra económica esa que Ecopetrol está ejerciendo contra la ciudad porque es tarta lo que está haciendo Ecopetrol con la ciudad saque su ahorrito señor vamos a invertirlo allí allí quedó sepultado señores no tengo plata teniendo plata haciendo disinversión en la industria y bajando los empleos pero además trayendo gente de afuera contratistas de afuera que vienen con su propia cuadrilla negando lo poquito de empleo que se da aquí una refinería que necesita las manos de esos 6 mil seres que están por fuera deambulando la desesperanza esa refinería las necesita y nos niegan esa posibilidad poniendo en peligro las instalaciones los trabajadores el medio ambiente y la ciudad y lo otro que se está dando es el tema de los niños doloroso lo que sabemos en estos días de como los niños se están librando en los barrios la guerra por el control del microtráfico esa no es su guerra y estos niños inocentemente caen allí porque cuando el padre de familia no lleva el pan ni la carne ni lo del arriendo y este niño sale a la esquina y un expendedor le dice venga mijo ganes el pancito ganes el poquitico ya llega a mandar en la casa y se invierten los valores esos niños que están en esa situación por nuestra desazón por nuestra dejadez se están matando entre ellos y nos están matando como perros cuando son nuestros hijos Barranca tiene que tener esa sensibilidad de sacar adelante esta ciudad para que estos nuestros niños no estén en esa condición es así como llegamos al final de nuestro informativo si quieren saber más de la actualidad sindical visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org y en el fanpage de facebook usofrenteobrero hasta aquí la información en el semanario obrero nos vemos la próxima semana en el informativo de la clase obrera abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional y salgan y salgan y salgan Gracias.